¿Luna? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Luna? Sí, sí, estoy bien. Solo fue una pesadilla. Ay, otra vez. ¿Y qué pasaba? Es que estaba a punto de entrar al cuarto de Sharon y de repente aparecí allí y me decía que ni se me ocurriría entrar. Ay, mamá, fue horrible. Ya pasó, ya pasó tranquila, ¿eh? Oye, Luna, ¿y tú quieres entrar a ese cuarto? No sé, mamá, pero es que en mi sueño Bernie me decía que tenía que seguir buscando. ¿Él te decía que buscaras en el cuarto de la señora Sharon? No. No, en realidad no me decía dónde. Pero es que no sé, no sé por qué iba a ese lugar. Ese era el cuarto de... de Lili y Bernie. ¿Sabías? Bueno, pues, entiendo por qué tienes curiosidad. Pero realmente, Luna, pienso que no es el momento indicado para que entres. No todavía, ¿sabes? Poquito a poco. De hecho, pienso que tu sueño te está diciendo que esperes. Es que tengo muchísimo miedo.